Música Jessica, por favor, que se lleva a esto, ¿vale? Eso, Jessica, pasame los apuntes, hija de puta Es 3,14, profesor Mentira, la teoría de la relatividad es todo fake, ¿vale? Me lo dejo a mi papá Voy a tu novia Los deberes se los tengo para el chupo a la mañana, no te preocupes, ¿vale? Bueno, me dejes tus putas deberes, te parto el pecho, ¿vale? ¡Echa todo de mi madre! Oye, Sam, somos dos flikis, ¿qué es rollo? Bueno, otra vez aquí, ¿vale? Sí, ya ha escapado a Cotrof, ahora queremos escapar a alguno más Es el caso de Cotrof ¡Me que os follen! Yo quiero buscar cositas, tío, los pongo a poder internada y se han deshidratado ¡Puto me, comadre mía, se ha llevado todo! ¡Cotrof! ¡El asesino ahora no va a hablar! Hostia, que es Cotrof, mierda No, espera, que todavía no me ha marcado dónde está el fuel Ah, pues sí, sí, abajo, abajo Igual, si yo lo que tengo que coger es... Pero fíjate que esta vez fueron las dos... ¡Despensito de Scrap! Dejadme algo de Scrap, por favor, que quiero hacer un lanzo de llamo ¡Rusea, rusea! No, no, eres médico, ¿no? ¡Ruseito, ruseito! ¡Joder, pero tú! ¡Cógenla, cógenla! ¡No, no, no corréis tanto, que luego no tenemos estamina! ¡No están las escaleras! Eh, yo no sé por qué vais corriendo a todos lados Bueno, parece que se tarde un poco de juego Pero por aquí no están las escaleras, ¿eh? No, me parece a mí tampoco Vamos juntos, a ver qué conmigo te quieres ¡Ey! ¿Cómo se cambia, tío? Estoy aquí solo, voy Ven con nosotros, que estamos al lado ¡Está cerca, está cerca! ¡Creo que es el ganchito! ¡Sí, es el ganchito! ¡Está entre vosotros y nosotros! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué, tío! ¡No me puedo cambiar! ¡Me he cogido la vuelta! ¡No, hasta que no mueras, no! ¡Oh, que no lo ha pillado! ¡Acuérdate del TP, Kotrof! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! Estoy haciendo daño, estoy haciendo un cuarto de vida Con la F Tienes que estar en fantasma Y no te podemos ver cuando… Claro, es claro Claro, ahora sí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos He dejado y el aceto, tío ¿Cómo se muere? ¿Cómo se pone? Coger el… Ah, no, lo tengo yo ¡Cubrirme, por favor! No corres tanto, que luego… Bueno, sí, con la gasolina no puedes correr ¡Uf, qué susto me has dado, me co… Ha salido como… ¡Hola! Necesito scrapping Yo también Yo también Derecha, derecha, derecha Aquí, aquí, aquí Eh, Zelen, creo que tú podías tapear la puerta después ¿Ah, sí? El técnico… ¡El apringados! ¡Oh, hijo de puta! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Nooo! ¿No reyes? Sí, se puede tapear, mola, mola Vale, pero no gasta parte ni nada ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayuda! 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 ¡Zelen! ¡Gracias, eh! ¡Zelen! ¿Quién eres? ¡Hombre, joder! ¡Ojo, ojo! ¡Hay otro ahí! ¡Es otra trampa! ¡Es otra trampa! ¡Fuck! ¡Ya veis! Vale, si está rojo es malo ¡No lo sé! ¡Y eso también! ¡No veo! ¡No veo la mierda! ¡No sé, no sé! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Que tengo los controles invertidos! Espera, espera Escuchame El técnico puede ver las trampas Las cajas, por ejemplo, he visto que estaban con el humo ese de mierda ¡Aquí! ¡Está aquí! ¡Está cerca! ¡Venga! ¡No están las putas escaleras! Quita la trampa esa ¡Eh! ¡Es un chido! Esperao, esperao ¡Hay que quitar la barricada! ¡Venga, va! ¿Por dónde se baja? ¡Que no corráis! ¡No corráis, no corráis, tío! ¡Id con paciencia! ¿Dónde está? ¡En caja! ¡Que va pesando todo el cabrón! ¡Con saliva! ¡A ver que está Biorgo spauticando! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está campeando la gasolina! ¡Yo tengo una cosa que hace! ¡No da igual! ¡Yo tengo una cosa que hace! ¡Yo tengo una cosa que hace! ¡Pshuu! Dejar Scrap, cabrones! Coño, a mí me falta muy poco para las... ¡Cuidado! Me da trampa ¿What? ¡Le ha quitado! ¿Le ha quitado dos a la vez? ¡No, no! ¡Le ha quitado él! ¡Que lo coja ese, el médico! ¡No, déjamelo a mis tres colores para disparar! Sí ¡Oh, un montón de Scrap! ¡Está por aquí! ¡No! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Una trampa! ¡Vamos por allí! 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 ¡Cabrón! ¡Me has empujado! ¡Vamos detrás! Tengo una torreta, tengo una torreta ¡A ver! Que tampoco vamos a hacer aquí ¡Pero pasa! ¡Joder! 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 ¡No veo nada! ¡No empujáis! ¡No empujáis! ¡No empujáis! ¡No empujáis! ¡Ya lo sé! ¡Me hace falta un esclavo! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha era! ¡Está poniendo más trampas! ¡Madre mía el foto! ¡Pero creo que no te valen de nada ahí! ¡Si, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se veis! ¡No me obligáis! ¡No me de nada! ¡Coger mi taser! ¡Coger mi taser! ¡Corre, correr, correr! ¡Yes! ¡Sí es aquí! ¡El taser! Esperadme, esperadme, esperadme Está aquí, está poniendo trampa, está en este pasillo, eh El Percebe Trampero, ¿sabes? Ni que fuera el deber, eh, esto ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Ah, bueno, Cotrov Qué pena, eh Bueno, buen intento Ya jugado Está aquí, está aquí, eh ¡Arriba! ¡Darle la E! ¡Darle! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡No le he dado! ¡Está arriba! Vale, mira, tengo los tobillos Que no lo siento ¡Venga aquí, pelotudo! Nos quedan pocos tiros, eh Los debería guardar Parece un cazapantasmas Vale, vale, vale ¿Esto no se recarga? ¿Esto no se recarga? Oye, ¿puedes poner más trapas? Puto coton, chaval Yo no toco el suelo, hermano ¡Huepa! Hay que poner ahí Que se me ha calado el... ¡Eh! Se ha caído Meco Meco, espera, voy contigo Voy contigo, espera Ah, vale, vale Bueno, yo me quedo aquí Claro, y tú ponés los de llamas No correr más, no correr más, no correr más Espera ¿Qué es esto verde? No, no, no He escuchado el... ¿Dónde? Yo me voy moviendo para que no me dé con el gancho Estoy escuchando el... Yo también Es que esta parte es muy fácil para nosotros ¿Están poniendo trapas? ¿Están poniendo trapas arriba? ¿Están poniendo trapas arriba? ¡Hostia! ¿En serio? ¿Qué dices? O sea, hay que... Va a haber que ir tranquilos, eh Hay que hacer el base todo para arriba, eh Espera, espera Cupeamos un poco y ya vamos pariendo dos ¡Vamos a cubier! ¡Vamos a cubier! ¡Nos ponemos cubier! Vale, el piso de arriba está sin tocar Nos chetamos y después ya... Espera, espérate, espérate Lleva a cien por cien Y de la rampa A ver... La clase de la... ¿Qué? Hemos roto el brauco otro ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡No! ¡No jodas! ¡No! Si te ha dicho que nos pongamos así Y no lo ponéis así como... Le podéis dar a la... Le podéis soltar a Meco, eh Me lo ha matado A ver, te curo a Meco No, no, no Es que un poquillo de daño Mirad, está el profesor muerto, el pobre A ver, que os curo, que os curo Ojo os curo, toma, toma, toma Toma, toma, toma Quitad, quitad de la puerta ¿Ha muerto? ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¿A qué? Ah, sí, yo tengo la escopeta Me tengo... Vale, pues entonces... Te tenéis que reventar, eh ¿A dónde vais? A seguir gumeando Hasta el infinito y más allá A ver si seguís gumeando Tú eres más práctico que yo, por lo que puedo ver Pero si ya tienes la escopeta Ya, pero me quedan testidos Puedo meterme adrenalina para correr y hacer un cotro Más de lo que sepa, a ver un poco el mapa Mira un tigre Vamos arriba, que hay arriba La escopeta se regenera Creo No lo sé, eh Tiene pinta Otro, tres, tres Trampas, trampas Cuidado con las trampas Detrás, detrás, detrás ¿Qué es eso? Mierda, falla Vamos, vamos, corre La escopeta no se escucha, eh Dejo esta aquí Vamos para arriba, vamos para arriba ¿Has puesto? Ah, que hijo de puta Ja, 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 ja Ha puesto trampas aquí antes Venga, va No pasa nada Dejadme primero, que toma la escopeta A ver, le damos ya Sí, dale Cotocrom Te vas a comer Madre mía Me ha hecho un hueso Mira, 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 mira Con calma, con calma, con calma No pasa nada Si pone trampas, no puede aparecer ¿Dónde está? Eh, cotrom Hay un límite de trampas, eh Ah, me ha pillado No, que me tira Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se ha comido la vida en el final Joder, esto es imposible Es muy chulo Cállate viejo desviano ¡Auxilio! Hay que bajar Está para abajo, está aquí Esto está trampeado, cuidado Aquí hay una bajada también Aquí también Estamos más cerca Estamos aquí Nos han dejado solos Cuidado Estoy con vosotros Sí, tirate Lo pillo, lo pillo yo A ver ¿Dónde estaban? Aquí, en posición Trampa, ojo, trampa El butanero El mecorraptor Está cerca Cuidado Está aquí a la izquierda ¡Jajaja! 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 Hacerme caso ¡Corred! ¡Corred! ¡Ayudad a Yes! ¡Ayudad a Yes! ¡Salid! ¡Salid! ¡Jajaja! 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 La otra está abajo Todos a la vez Que si no nos va a pillar Ya va, ya Hay que rescatar a Yes, eh Cuidado, cepos No, todos podemos, todos Caja, ahí te va la caja No, pero, pero, eh, a ver Tú, cabrones, que os estáis separando ¿Dónde? ¡Cállate viejo despiano! ¡Uuuh! ¡Jajaja! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muestro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El fuego quema un poco Y el cazafantasmas hace mucho daño No, no, pero que yo me muerto con mi propio fuego, eh Era por aquí y por aquí Me he suicidado por el equipo, chavales Hay que salvar a Yes, venga, rápido Me he suicidado por el equipo Pues ya podéis hacerlo bien, cabrones Oye, pero que no se puede correr Ay, joder, perdón Me he metido hasta para que no se pudiera hacer fantasmas Me he metido hasta para que no se pudiera hacer fantasmas O sea, me he metido ahí al juego en plan de hijo de puta No te lo eres Tú sabes lo que más ha costado hacer este modotorje Ey, Zelen también está para salvar Tori, 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 Tori Tori Tori, Tori Oye, que me habéis dejado solo No, no, caja, sube para aquí con nosotros Ah, ahí arriba ¿Cómo subo yo ahí? Eh, vete por abajo O bajamos nosotros Hay que sacar... Detrás, detrás, caja, caja Lo ha fallao, lo ha fallao Sacarnos, eh, sacarnos porque si no Tres ya sois poquitos Ah Pero deja de correr, eh ¡Pero pégale, pero pégale! ¡Pero pégale, pero pégale! ¡Corre, Corpyscare! ¡Venga, amiga! ¡Pero voy a cogerle! ¡Pero voy a cogerle! Yo también soy popo ahora Terpi, como no nos salves alguno... Ya está, ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale, que ya escogí a Jess Sígueme, sígueme, Jess, conmigo, Jess No, no corréis No, no corréis No corréis Pero si es que os he dicho mil veces Vamos a por Jess Ya habéis pasado en mi cara Corre, 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 Corpyscare Corre No tengo con que darle Jess, cígalo No, no, no Jess, cígalo y sal Cígalo y Jess Pero vámonos, sigo, sigo de ahí Cada una de vuestras putas agoles No, si es que he dicho mil veces Vamos a por esto Necesitamos salir con el equipo No tengo stamina, no tengo stamina No tengo stamina, tengo miedo ¡Ayuda! Yes Ya, porque sé que tenía Ya está, Jess O sea, eres un cagaprisa para variar Para salvaros Lo de siempre, vamos Por salvaros Hola Ven aquí Ven aquí No te ha de nariz Corre, corre, salva, salva, salva Corre Jess, salva, salva Que eso dura mucho Eh, ¿dónde estoy? No puedo entrar Que sí, que sí Por el otro lado de la puerta, Jess Es un puto meco ¡Qué hijo de puta! Si lo traja ¡Eres un cabrón! ¿Cómo se puede cambiar ahí? Eh, perdona, me has hecho una foto O sea, perdona pero no has visto selfie, lo siento ¡Ay, la chupa! Hay que hacerlo muy rápido. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.